El exfutbolista salvadoreño Alfredo Pacheco fue acribillado a balazos en El Salvador días después que llegara a su país natal para pasar las vacaciones. Los que conocieron al futbolista en el sur de California están consternados. Juan José Méndez se encuentra en Los Ángeles con todos los detalles. Adelante Juan José, te escuchamos. Así es, hace exactamente ocho días Alfredo Pacheco mostraba sus habilidades en esta cancha por última vez. El exfutbolista fue uno de los grandes del balompié de su país. Jugó con los Red Bull de New York. Asimismo, los fines de semana jugaba en Liga de Aficionados en esta cancha aquí en el este de Los Ángeles. Nunca más voy a volver a ver a mi hermanito. Su colchita con esta pasaba. El llanto desconsolado de la hermana de Alfredo Pacheco simboliza el sentir de millones de salvadoreños que no pueden creer que el exjugador fuera acribillado a balazos ayer por la madrugada en una gasolinera de su país, recibiendo impactos de bala en la espalda, abdomen y en el antebrazo. La víctima había viajado a visitar a sus hijos. Solo dejaron los regalos a sus niños y iban nomás. El Chele, que recién había cumplido 33 años, es el jugador con más partidos disputados con la selección de su país. Hoy, sus dos hermanos atesoran más que nunca las medallas y trofeos obtenidos por el defensa izquierdo. Para mí él va a ser siempre, siempre un campeón. Siempre. Y no va a morir en nuestros corazones, en nuestra alma. En el 2013, Pacheco y otros 14 jugadores fueron castigados de por vida por arreglar resultados de cuatro partidos de su selección en favor de apostadores internacionales. Un castigo que cortó su carrera y lo llevó a Los Ángeles a jugar en las ligas de aficionados, donde dejó muchos amigos. Te queda ese sabor amargo, ¿no? De perder a un joven tan impetuoso, porque él era así. Él fue una persona muy frontal. Siempre iba por el medio de la calle. Nunca se andaba con rodeos. Familiares y allegados de Pacheco informaron que el funeral se realizará en El Salvador y que el velatorio durará dos días. Es el informe desde el Este de Los Ángeles. Soy Juan José Méndez. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Juan José. Las autoridades no han querido precisar si el ataque tuvo que ver con las pandillas, pero ciertamente esa es una posibilidad, ya que más de 6 mil personas han muerto este año en El Salvador a manos de estos grupos criminales. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!